28 20 50 30 31 32 32 32 33 33 34 36 47 48 48 49 49 49 50 51 a mi palmaras, vale? creo que estoy escuchando a un camión es que estoy de trabajo vale, no, no, eh, eh, no voy a la busco lo menos, vale, bueno, continuemos lo menos, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!